Mi nombre es Norberto Orlando Echeverry. Noé para los amigos. Y un día, un día tuve una revelación divina. Noé, al fútbol solo puedes salvar el amor al fútbol. Construite una cancha. Empecé a construirla, a pensarla, a soñarla. Y no fue fácil. Por suerte descubrí que no estaba solo. La levantamos con nuestras manos. Con mucho esfuerzo. Con mucha pasión. Y una vez terminada, lentamente las parejas empezaron a llegar. Dos seis aguerridos. Dos jueces de línea. Dos botines negros para cada uno. Aficionados que solo discuten de fútbol. Dos de lo mejor que tenemos. Sin misterios. Dos. Simplemente el fútbol. Dos. Dos dos es no derroil. Correnta el fútbol Xen. Dos mieux estos para cada uno. Los掉os desde Wochenrible. Dos de los conred involvement. Un viendo que es Remedios, los가지고os. Dos de las mujeres al leuej. Dos de los coincidencia. Dos. Dos de los centaines. Un día la tormenta va a pasar y vamos a esperar que pase jugando. Oh, ¿hay algo más lindo? Somos Futbol. Patrocinados por Tecate.